Estamos en el jardín japonés, ¿verdad? Sí. Qué bonito está. Muy bonito. Que se acaba de inaugurar. ¿Cuándo? El 12 de marzo. Venga, venga. Qué bonito. ¿Vas a tomar fotos? No, mira. ¿Vas a ir a las piedras? Sí. Bueno, con cuidado, ¿eh? Está bien, bien bonito. De verdad que parece el jardín japonés. ¿Verdad, mamá? Ah, yo no he ido. Bueno, bueno, bueno. Pero ya vino a ti. Miren nada más. Qué hermoso. Bueno, ojalá, ojalá que como mexicanos lo cuidemos mucho porque yo creo que esto no es tan fácil, ¿verdad? Está muy bonito para todos aquellos que quieran venir, pero sí hay que cuidarlo mucho, mucho, mucho. Bueno, ya me voy a ir porque mi hermana quiere que le tome fotos ahí, cruzando en las piedritas. Así que, como soy una buena hermana y una buena persona, cumpliré esos deseos. A cruzar, yo creo que aquí, pues sí se van a hacer eventos después, ¿verdad? Vamos a cruzar, a ver si no me caigo, ¿verdad? Mi gran habilidad. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Te vas a caer dulce! A lo mejor no le espanto porque qué tal si yo me caigo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ay, no están como que muy... ¡Ay, ay, ay, ay! Me salté dos... ¿Estará muy hondo? Bueno, no, la verdad no quiero saberlo, pero... No, no sé. Ah, ¿me voy para las piedras otra vez? ¡Gracias!